Chuchu, es hora de viajar Chuchu, feliz este abogado Chuchu, nos movemos ya El ritmo nos empuja, es la canción del tren burbuja Chuchu, sentimos el viento Chuchu, vamos rápido ¡Oh, lento! Nos movemos ya, el ritmo nos empuja Este es el tren burbuja Qué lindo que es viajar y con amigos disfrutar ¡Bailando! ¡En cualquier lugar! Chuchu, nos movemos ya El ritmo nos empuja, este es el tren burbuja Yo voy adelante Y yo, aquí atrás Explotemos las burbujas Y un plop escucharán Chuchu, nos movemos ya El ritmo nos empuja, este es el tren burbuja El ritmo nos empuja, este es el tren burbuja